Fue tanto lo que no te di, but I didn't realize Que solo yo pensaba en mi, when I counseling made you cry Por idiota, te fui alejando y te perdí Y me duele, que solo así yo lo entendí Que mi lugar es contigo, contigo, contigo Yo te necesito, yo te necesito Dice entiéndeme I can't lose in love this way Es el error más absurdo que he cometido Lo oscuro, mi amor, mi lugar es contigo Yo no me perdonaré Oh no, it was such a dumb mistake You know I didn't treat you right Y eso me maldita You are my life and without you Yo no puedo vivir sin ti Por idiota, te fui alejando y te perdí Y me duele, que solo así yo lo entendí Que mi lugar es contigo, contigo, contigo Yo te necesito, yo te necesito Dice entiéndeme I can't lose in love this way Es el error más absurdo que he cometido Lo oscuro, mi amor, mi lugar es contigo Yo no me perdonaré Oh no, it was such a dumb mistake I want you back, baby Que mi lugar es contigo, contigo, contigo Yo te necesito, yo te necesito Dice entiéndeme I can't lose in love this way Es el error más absurdo que he cometido Lo oscuro, mi amor, mi lugar es contigo Yo no me perdonaré Oh no, it was such a dumb mistake Oh no, it was such a dumb mistake Oh no, it was such a dumb mistake